¿Qué más hemos descubierto en los procesos de innovación social y de transformación comunitaria? Que normalmente nos quedamos, cuando analizamos y enseñamos procesos de innovación social, nos quedamos en esta fase superior, digamos, de los diferentes niveles de innovación. Es decir, analizamos cuáles son las decisiones estratégicas que hay que tomar, cuáles son los mecanismos normativos que están operando, cuáles son las acciones y cuál es el tipo de transformación. Es decir, cuando diseñamos las intervenciones, el 99% de nuestro esfuerzo está en estos planos. Pero no incorporamos en nuestro trabajo todo lo que hay debajo de esto. Es decir, las decisiones estratégicas que nos parecen racionales están respondiendo a unas actitudes y unos comportamientos unas creencias y unas narrativas conectadas con un sistema de valores. Es decir, si queremos trabajar en una comunidad, como decíamos antes, para introducir, por ejemplo, cuestiones de agricultura urbana, tan importante como diseñar una buena intervención en materia de agricultura urbana, va a ser saber, conocer con mayor profundidad esa comunidad sobre la que estamos trabajando, qué tipo de creencias, narrativas y valores está identificando como propias. Y cuando las acciones se conectan con esos elementos, entonces vemos unos niveles de impacto muchísimo mayor. El reto es cómo conectar los elementos de decisión estratégica, los cambios normativos y las acciones, con toda esa información mucho más soft, el software del que hablábamos antes, que está operando en el ámbito comunitario. Este análisis supone un cambio de paradigma muy importante, porque los actuales modelos de innovación están generados en base a estructuras mentales puramente racionales e instrumentales. Es decir, si yo hago esto, consigo esto. Pero la evidencia que tenemos es que la innovación, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito social, no siempre responde a decisiones racionales, sino que es una combinación de decisiones racionales y de interpretaciones y de percepciones que tiene uno de lo que está pasando y de lo que quiere hacer. Por eso, seguramente habéis visto muchas veces que cuando hay incubadoras de nuevos proyectos, normalmente se suelen hacer dos tipos de votaciones. La primera votación es cuál es el proyecto que os parece mejor, y se vota, y luego se dice cuál es el proyecto que os enamora más. Y normalmente el inversor siempre pone el dinero en el que enamora más. No en el proyecto más racional. Porque sabemos que todos esos elementos que están operando, digamos, en la dimensión cultural del proceso de innovación, es igual o más importante que la dimensión racional y operacional que está operando en la parte superior.